Vámonos a hablar ahora de Bobilarios. Él llevaba muchos años viviendo en Estados Unidos y reapareció ayer en Televisa. La pregunta es si le quitaron el veto. ¿Y qué pasaría si se encuentra así en los pasillos casual a Juan Osorio? ¿Ustedes creen que todavía hable con mi Urca? Yo no. Tras varios años radicando en Estados Unidos, Bobilarios regresó a México y reacciona a comentarios de personas en redes sociales que insisten en que tiene gran parecido físico a Emilio Osorio, hijo de mi Urca Marcos y Juan Osorio. Yo el único hijo que tengo es Santiago. Estuve con Romina en Colombia porque hicimos un reality show. Fue linda la Romy. Me dio un abrazo y me decía que gracias por todo el amor y el cariño y lo que les enseñé. Hasta ahí yo feliz y contento. Con él, con Emilio no he hablado nada, no lo he visto. No tengo de verdad nada que hablar mucho con él. Si lo veo, lo saluda. Si en algún momento yo lo veo, pues es un abrazo, perdón, con mucho cariño. Pero no tiene que ver conmigo. Hijo mío, no es. Bobby, quien asegura que ya le quitaron el veto en una televisora, responde si volvería a cruzar palabra con el productor Juan Osorio. No, no, no. Ya definitivamente ya no. Ya estamos tranquilos. Ya quitaron ese veto y muy agradecido, obviamente. Bobby, con Juan, ¿tú tendrías alguna conversación? Si te lo encuentras, lo saludas o de plano quedó en el olvido. Me ha preguntado eso, ¿no? Entonces, incluso yo con la gente de la oficina que me maneja, yo se los dije a ellos. Si lo vemos, yo no tengo problema. Yo saludo educadamente. Si el señor me saluda, claro que sí. Yo no tengo nada, nada, ni guardo rencor, ni nada. Simplemente es una cosa que ya pasó, ya está, ya se fue. Hoy por hoy estamos de este lado. El actor se mantiene firme en que no volverá a hablar mal de Niurka Marcos, pues guarda gratos recuerdos de ella. Definitivamente, ¿no? Yo no tengo ningún problema y tengo tiempo que no la vea aún. No tengo ningún problema. No tengo problema. Yo sé cómo es ella, ¿no? Claro, yo pienso que a lo mejor eso es una cosa que si las televisoras saben y lo manejan, yo no tengo problema. Yo espero que por ese lado tampoco. Profesionalmente, si estamos en un proyecto como ese, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Finalmente compartió cómo se encuentra su mamá, Doña Chuy. Gracias a Dios, la ha ido muy bien. Gachos, ustedes que no han ido por los chiles rellenos. No, ella está súper bien. De hecho, cuando la vi, se lo dije, wow, o sea, hay unos por Instagram que subimos. Hay unas historias donde sale mi mamá también en TikTok, subimos y no, está súper coherente. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Me veo bien a Bobby, ¿no? Sí, muy tranquilo. Oye, ¿se acuerdan de esa época que fue el boom de Mamá Chuy? Iba a los programas, cocinaba, sus chiles en hogada, sus chilitos rellenos. Es que dicen que yo nunca los probé, pero dicen que eran espectaculares. A nosotros sí nos mandó una vez y muy ricos. La verdad, cocinaba muy rico. Yo un día también los probé, creo que eran muy buenos. Me acuerdo que eran muy buenos. Es que además también le entraba la polémica. Sí. O sea, dejen ustedes los chiles, lo que decía. Claro. Sí, 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 sí. Le entraba la polémica. Y hay que ver en qué viene a trabajar o algo, porque Bobby se fue a Estados Unidos y pues dejamos de saber de él, ¿no? Laboralmente hablando. Yo me acuerdo que estuve viviendo en Miami, que estuve viviendo creo que en Colombia. En el reality dijo. Pero un tiempo en Colombia y luego mucho tiempo en Miami. Y trabajaba para Benevisión. Ah, mira. Sí, pues es que acá no lo querían. Correcto. Acá en Televisa lo vetaron. Pues es que hay que ir donde haya champa. Sí, claro, por supuesto. Hoy.